Muy buenas a todos familia, soy Putipil y bienvenidos de nuevo a Counter Strike, a la serie de mapas de la Workshop Y estoy indagando un poquito mapas cooperativos y heame aquí con Toyland, quemándose en el fuego No muera, están muriendo, eh Estamos con Steiner Con Nuf, Nuf Gm, que va corriendo por ahí como un loco, bueno lo dejamos, es autista, vale Y luego estamos con Rikoi que está haciendo Bunnyhop Impostor, que pasa Rikoi Sí, un script nodo tú que me he bajado ¿Sí o qué? Bueno, y este mapa se supone que tenemos que sobrevivir, vale Y hay cosas raras, esto de aquí le dais a la E, os acercáis Y se supone que por Iskor, vale, que ahora mismo no tenemos Iskor Puedes construir cosas diferentes O sea, puedes construir muros, se supone que tenemos que construir defensas, vale Esa es la idea Voy a poner el volumen un poquito más bajo del juego ¿El qué? Es que no me puedo ver Eh, Wave 1 has started ¿Alguien le ha dado al botón de empezar? ¿Quién ha apretado esto? De ti Que vienen, que vienen, que vienen ¿Cómo que no tienes pistola? Cuidado que vienen, eh ¿Qué Iskor tenemos? Que vienen, que vienen Aquí hay una torreta Por 5.000 Por 5.000 activamos la torreta, eh Son bichos, tío Pero dejad de apretar cosas si no tenéis ni papa de lo que es La torreta, tú, aquí Sí, pero la torreta hay que activarla con... Una T Es verdad, ¿podemos comprar? ¿Dónde podéis comprar? Weapon Crab Mira, os habéis hecho attack knife, tío, yo quiero una ¿Dónde se hacen? ¿Pero dónde se compran? La mesa de la izquierda ¿Esta de aquí? Sí, la mesa de esta de aquí, le dais a la E Luego al click izquierdo, le caen al suelo ¿El sueldo dónde? Yo quiero una ¿Castearme a una, cabrones? Oye, oye, que yo he llegado, que yo he llegado Venga, cabrón, que está llevando a mí Tú, 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 tú Que no puedo salir, que no puedo salir, está crafteando, está crafteando, ayuda Dios Eh Loool Menos mal que no se haya gastado Joder Me ha matado Eh, mirad lo que tengo, mirad lo que tengo No se gasta la munición Nos han bullado, tío Revividnos, tío, que nos han bullado Voy, voy, voy ¿Qué? ¿Vale? 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 He sobrevivido, he sobrevivido ¿Y cómo se ve el score que tenemos? ¿Otra vez? Creo que me han salvado Aquí, aquí, aquí A lo de... Pues se cambia el arma Me das a light Al click izquierdo Y pone crafty Pues se cambia la fabricación de arma Amigo Pues... A ver La ronda, que empieza, que empieza, empieza Que viene, que viene Hola, buenas noches ¿Cómo ves? No tengo suficiente... Suficiente score Hay que arruinar el cárter ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Son arañas! Del otro lado, del otro lado Del otro lado ¡Eh! Por detrás, por detrás ¿Vale? Nos... Nos dividimos, nos dividimos ¡Ega! ¡Aguantan más! ¡Eh! ¡Que viene una araña! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¡Se ha caído! ¡Que no sabes poner! ¡Que hace poner! ¡Que hace poner! ¡Has de poner el suelo primero! ¡De gracia! No se me acaban las balas Creo que estoy chetado, eh No, Dios mío Ni a ti ni a nadie Creo que has de poner el suelo primero, eh ¿Dónde estoy? ¿Quieto? ¿Quién me está reviviendo? Yo he puesto para revivir antes uno O sea, había uno en cola para revivir A ver... Voy a hacerlo ahí yo ¡Vale, vale! Estoy campeando, eh! ¡Ahí está! No, no revivir Pero... Pero... ¿Dónde pone el score que tiene? Espérame, es que no he muerto, ¿sabes? ¿Y por qué no de aquí? Yo he entrado... ¡Score! ¡Te lo va diciendo en el chat el score que tienes! Tengo 2.800 No, no, no Tú, tú, que empieza la siguiente ronda, eh ¡Buah, tío! Es global la escena ¡Chavales, por aquí, por aquí, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Hostia, que me ha puesto que tiene un cabezón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, por aquí! ¡Hostia! ¡Dios! El bichaco ese, eh ¡Pero compraros un arma! ¡Eh, que tengo score suficiente! ¡Mirad lo que he hecho, chaval! ¿What? ¿No suena de algo esta torreta? ¡Es del Team Fortress! ¿What? Tío, ¿te ha gastado 5.000 en esto? ¡Que sí! ¡Pero por qué le pegas, no le pegues! ¡Pero por qué le pegas, no le pegues! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro que la rompes! ¡Se puede upgradear, se puede upgradear, sí, sí! ¡Yo voy a ahorrar para la torreta, eh! ¡Ahí lo dejo! ¡Pero que ha de comprar Tec-9s! ¡Pero que ha de comprar Tec-9s! ¿En verdad? ¿Por qué compráis tantas Tec-9s? ¿Está al suelo lleno de Tec-9s? ¡Ahí tenéis dos Tec-9s! ¿Si alguien no lleva Tec-9 aún? Pues bien, voy con la M4 ¡Oh! ¡Tú, tú! ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¡Joder! ¡Dios! ¡Ha muerto, ha muerto! ¿Quién ha muerto? ¡Yo muero! ¡¿Qué es eso?! ¡Que vuela?! ¡Joder! ¿Y eso no dispara por tú? ¡Revivirlo! ¡Sí, no! ¡Revivirlo! ¡Dios! ¡Yo estoy en modo petado! ¡Madre mía! ¿Por qué está la Tec-9? ¿Y para qué hay, amo? ¡Si no sirve de nada! ¡Si no sirve de nada! ¡Yo tengo! ¡Yo lo que quiero es un M4! A ver... ¿Cómo se ha cambiado de... ¿Cómo se ha cambiado de...? ¡Hola! ¡Yo al puto haciendo mina! ¿Y cómo se pone? ¡A la EA! 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 ¡Ugh! ¿Eh? ¿Que me ha disparado? ¡Tu tu que aquí... ¡Que se me come el cerebro! ¡Eh! ¿Que caen? ¡A! ¡Hijo de puta! Dios Está un poco fácil Porque no se No se acaban las balas, ¿no? Está un poco fácil por ahí ¿Cómo cambié mi arma? Oye, si alguno puede que me reviva ¿Cómo elegís el arma? Le das a la mesa y luego apretas a ¿Y cómo lo haces ahí? Yo no puedo revivir Vale, si no quiero la T9 ¿Cómo la cambio? A la A Pongo la torreta esta, ¿eh? ¿Hay más torretas para poner? No, pero yo no tengo pasta, ¿eh? ¿Por aquí por dónde? El dinero es global, chavales Lo gastamos entre todos, ¿eh? ¿Ah, sí? Uf, tengo un AK Y tenemos cero de score ahora Ojele, que se viene una gorda Espero que las dos torretas sirvan para algo, tú ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Explotan, explotan! ¡Suena la huacbar! ¡Arriba, arriba, arriba, que vuelen! ¡Cuidado! ¡Cuidado que explotan, eh! ¿Le has visto el careto, tío? ¡A los desgraciados! Por encima, por encima Tú, que vienen más, que vienen más por ahí Vale, no hace falta que os lleveis los kills, ¿eh? O sea, el dinero es conjunto, ¿eh? A ver en qué lugar está ahí ¡Eh, Lul! No, no, yo voy a coger una... ¿Craft auto-turret? ¿Dónde has craftado una auto-turret? No, no, no Me ha dejado hecho mierda, tío A mí me ha dejado dinero de vida, tío Eh, pero ¿por qué hay dos torretas? ¿Hay más de dos torretas puestas? Este tío es un hijo de puta, ¿eh? Creo que hay otra a la izquierda, puta Hay una guía adelantada, ¿eh? Este tío es un hijo de puta Esta es la posición final del juego, ¿eh? ¡Eh, vamos! ¿Qué? ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Lol! Nos han ganado, tío Si llevan cuchillos, tío Mira, mira Llevan cuchillos ahí A ver, creo Sinceramente Sinceramente Que lo que tenemos que hacer es Eh... No gastar nada en muros La vida, como os he dicho Nos pillamos una K Y mejoramos las torretas Y punto, ¿vale? Bueno, me voy a pasar estas rondas Porque son las que habéis visto antes Así que vamos a rondas más interesantes Tengo granadas ahora también Tengo granadas ahora también Pero como aguantan ahora Queda alguna torre por mejorar Sí, 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 sí que quedan Espera, no gastéis Vale ¿Qué quedan? ¿Qué? Las rondas restantes No puede ser Nos llevamos un montón aquí Tiramos los dos Tiramos los dos Por arriba, por arriba Es un ninja Es un ninja Es Deadpool Es Deadpool ¡Gol! ¿Qué cojones, tío? La estamos liando aquí lo más pardo, tío. Hostia puta. Hola, hola, hola. ¡Oilas! ¡Oilas! ¡Voy, voy, voy! No estás quieto, tío. No estás quieto. ¡Voy, voy, voy! Ha muerto antes. No, creo que no. ¿Qué cojones me pega por detrás, tío? Y me he quitado dos de vida. Siempre, siempre. Cuando termina la ronda, creo. Me he quitado dos de chalejo. Seguro que es el hijo puta de este, tío. Sí, pero me he echado a jeringuilla y ya está. ¿Verdad con la jeringuilla? Yo he tenido otra cosa, ¿verdad? ¿Qué te vas a terminar suicidado? Me pega un par de pinchazos. Y te pones un chonete. Sí, sí. ¡Tato cheta! ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¡Que alguien me resucite, por favor! ¡Resucitarme! ¡Por favor! ¡Resucitarme, por favor! Me voy, voy. Al final me resucitan, tío, pero... Ya está, ya está, ya está Ha perdido la vida, lo he perdido todo Como chilla Ya está, ya está Ya ha terminado, ya ha terminado Ya está, ya está, ya está, ya está Tranquilo Porque ya está la mejorada Esta ya está mejorada a nivel 3 Si tiene lo de arriba es que ya está mejorada a nivel 3 A ver que ha estado ¿Cómo se llama el chaleco? Ha pasado el suite Coño que te quema Que empieza, que empieza chaval Ah si te da el molo a ti mismo te quema un bicho, un bicho grande Un bicho grande Hola, llame con Mami ¡Masario! 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 No vea como suena la... 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 O... ¡No vea como suena! ¡Dios! Muere dentro del mal Ya está, ¿no? Ya, ahora sí, tío. Una pregunta, cuando estoy intentando comprar, pongo el toco del 5 para ver qué objeto hay y no me cambio directamente. ¿Es así como se hace o de otra forma? Un 5. Yo he utilizado AD, sí, sí. Escuchame, no tenemos pasta. Ya, ya, no sé qué ha pasado con la pasta. ¿Quién ha comprado aquí la...? No, la han comprado una M239. Ah, no, esta es la que traía el bicho, ¿no? ¿Quién se compró la M239? ¿Eso? Eh, pues se debería haber. ¿Esta la traía el bicho? ¿Quién se ha comprado acá? ¿Quién se ha comprado la M239? Yo no la he comprado. Si no me pido el zone, yo iba para la AK. ¿Quién se ha comprado el zone? Alguien ha hecho revive your friends, 4.500. multi-the bots. Panda! Mira cómo corre el resto, eh. No, no! Si os dan Correr y os curáis El que pueda que me reviva Yo me escondo detrás de la torre Chaval Correr Oye, flare C'esté Uééé Abrí Acabaste 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 Vale, voy a terminar uno Listo, listo Oh, hemos acabado, hemos acabado, puta madre Curaros, curaros, curaros Meteros chutes Si, si, hay que mejorar Todas las torretas, eh Y las tenemos todas a nivel 3, pero es que se nota, se nota cosa mala, eh Si, si, se giran solas, pero yo que se, tengo la ida mental, sabes de que no Este es mi sitio, eh Este es nuestro sitio Ahí viene Que tiran rayos, tío Que cojones Que cojones ¡Suscríbete al canal! 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 Tuto que me están reventando Que me están reventando Les tenemos que rushear, eh Es que para estos no vale Hay AWP, puto Hay AWP Eh No hay AWP, ¿no? Ala, ala, ala Lo voy a hacer por vosotros Yo iba Buah, 42 de vida, chaval Me escondo, tío Me ha dejado 26 de vida, tío Dejadme ponerme vida Que estoy a nada Si, hombre Si, está venido con mil de vida Ya está, ya está Mil de vida Nos han dado pal pelo estos, eh Vale, hay que revivir a uno, ¿no? No No, no, no Me está reventando algo Que me está reventando algo Me está reventando algo Me mata Que van con rifles de asalto Me matan, eh Hay que revivir a Rico Y a mí Hostia, tío, me están dando Eh, por detrás Coño Me han matado Nos la hacen, tío Revivir, revivir Alguien que vaya Un valiente Que vaya Clic Clic, clic Esos son dos clics Y nos revive, eh Vente, vente, vente Vente, vente, vente Dios Me han insta matado Chaval Vente, vente, vente No 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 Quí Voy, eh Voy a revivir Vaya headshot, mami, tío Chaval Vente, vente, vente 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 ¿Y pierdes las asalto máxima o qué? No, luego te puedes curar igual al momento Vale, yo tenía 400 Vale, vale, es que me llamas de final, eh Me llamas de final, eh Yo tenía 400 Y se me ha quedado en 2 Sí Quiero adelantar Vente ¿Qué tal? Guau, estoy, estoy Que bien Voy a revivir, tío Voy a revivir Vale, me estoy reviviendo, eh Yo prefiero el AK, eh Pero prefiero el AK mil veces, chaval El Assault Suite me hubiera quitado muchos problemas Va, me he puesto un poco de vida Ni que sea 350 Assault Suite No, 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 prefiero de acá, prefiero de acá Tú, 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 tú Hostia, tío, pues ahí me van a matar el... ¡Hostia! ¡En efecto, en efecto! ¡No, no, no! Hostia, que no va a matar... ¡Vala! ¡Vala! ¡Vale! No, Rive, parece que está equivocada. ¡Vale! 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 Aquí está igual el detalle, pero aquí está sin seguridad, aquí está más bien. La chavala está reviviendo. Cuando acabe, cuando acabe. Cuando acabe, porque si no, os matan al momento, ¿sabes? Uff, casi muero, tío. Ahora. Están poniéndose vida en vez de revivirlos. Lo desgraciato, ¿sabes? El puto rico, ¿eh? Mueniéndose vida al tope, tío. Antes de que... Antes de que... Jajaja. Hay caloría, loco. Ah, déjame un poquito a mí de vida también. Pero deja 500 o así. Vamos, puto. Hay que ir a tu arma. Ay, que empiece, que empiece. Mira yo tengo la mejor arma Quiero la mejor arma Quiero ver que se esta voy a esta vista No, tengo 100 nada más Yo estoy viendo mi encuentro también Aún se descubrí ahí Tu estas en M4, tío, los bingos Yo veo en su boca que tienes, ¿no? Hola, no me deja tirar No, 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 no ¿Tienes que yo tengo los dos? A los demás no, pero así No, 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 no me deja tirar No, no, no me deja tirar Recoy, ¿dónde vas? Recoy Tengo ahí talado, tío Tienes la carita que me gusta más la vida que... Con el 500 aunque sea, hombre No, 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 no Me voy a meter en tu puchillo de ti Hijo Hostia, eh! Fórreme ¿Yo ya con esto? Yo tengo 200 por cuesta ¿Dónde están las merrellas estas un poco rotas? ¡Por ponerte vida, cabrón! El tío poniéndose vida a full, sabes, lo han matado ¡Eh, hemos ganado! ¡Hemos ganado, no! ¡Hemos ganado, no me jodas! ¡Que sí, que sí, que hemos ganado, ya está, ya está! ¡Bueno! DigiWellPlay, yo creo que está chulo el mapa, por cierto, os lo voy a dejar en la descripción por si queréis echaros las risas, es el típico mapa que lo juegas, le pillas un poquito el metagame, hola, enfócate cámara, vale, y nada, cuando te lo pasas, pues ya no lo vuelves a tocar ni con un palo, ¿no? Está risa, ¿no? Y tal, pero ya está. Ya está. ¿Qué os ha parecido a vosotros el mapa? ¡Ya, ya! El dolor de cabeza. Voy a intentar editar el vídeo porque si dejo el vídeo entero es una puta locura. Os desuscribís todos del canal, pero rápido, ¿vale? Porque es que, o sea, te entra dentro del cerebro y no sale. Pero bueno, nos hemos reído, ¿no? ¿Os habéis reído? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, ha estado guapo, ha estado guapo. Sí, ha estado muy interesante. Ha estado muy interesantes las partículas. Bueno, si os ha gustado, familia, ya sabéis, darle like y os dejo abajo el mapa de la descripción por si queréis jugando. Y ya sabéis, perdonad a Putupeu por su pelo despeinado, aunque hoy voy un poco peinado. Bueno, por aquí ya no tanto, pero sed felices. Peace. A mi ya, bro.